...gestos del público hacia Neymar y Neymar que les dice, mira, dos, se hemos marcado dos goles, es decir, no se calla el jugador, la grada le está silbando, le está pitando, pero Neymar no se calla y le muestra claramente ese gesto de dos, os hemos metido dos. La gente, las cámaras de Deportes 4, ahí, palmadita para que te tranquilices, mira la gente ahí, peineta, no sé qué, gritos, tal, y dice Neymar que sí, que sí, lo que queráis, que nos vemos en el Camp Nou después de estos dos, un Neymar que tampoco pudo hacer ayer demasiado, porque recibió 8 de las 20 faltas cometidas por el Atlético, casi la mitad, que dejaba el Barça de la permisividad exactamente, que había tenido el árbitro con los jugadores del Atlético de Madrid, era difícil que diera dos toques seguidos, balón a Neymar, falta del Atlético, balón a Neymar, falta del Atlético. Es una relación imposible. No hay manera de conciliarlo. Y además, anoche lo de Neymar y la grada del Calderón se trasladó al terreno de juego. No habían pasado ni los primeros cinco minutos cuando ya se habían llevado las dos primeras faltas. Este manotazo al estómago de Juan Fran y este pisotón de Bersálico. Todos ante la permisividad de De Burgos Benguechea, que no pitó ninguna de las dos acciones. Esa iba a ser la dinámica del partido. De las 20 faltas cometidas por el Atlético, 8 cayeron sobre Neymar. Otras tantas ni se pitaron. El brasileño intentaba trenzar jugadas. El Atlético las frenaba con entradas. A veces duras. A veces simplemente por incordiar. A la cuarta, Messi fue al rescate. A pedirle al colegiado que controlase tantos ataques sobre su compañero. No pareció surtir mucho efecto. Instantes después, Kotke va a la tibia. Y más tarde, Ney vuelve a rodar por los suelos ante el beneplácito de la afición. Era una constante. Falta tras falta. Agarrón tras agarrón. Y Neymar siempre al suelo. El partido se está calentando. De nada valen las protestas. Porque además, en la única falta que Neymar cometió en el encuentro, sí vio la tarjeta amarilla. Entre tanto, Embrollo tuvo tiempo para dejar esta delicatessen. Para pedirle a Messi que le permitiera tirar una falta. Y para fallar un mano a mano ante Moya. No consiguió el gol. Y abandonó el calderón sabiendo que no podrá jugar la vuelta. Pidiéndole explicaciones al árbitro. Y dejándole a la grada colchonera este recadito. Dos goles, dos goles.